Buenos días, soy Fabián Arzuaga, soy coordinadora de la Comisión Asesora en Medicina Regenerativa y Terapias Celulares del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Nos proponemos como objetivo de este seminario lograr la elaboración de un documento que sirva como guías para el armado y funcionamiento de los biobancos en nuestro país. El doctor Graham Laurie es profesor de Derecho Médico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Edimburgo. En el campo de los biobancos y desde el año 2006 es el Chairman del Consejo de Ética y Gobernancia del Biobanco del Reino Unido, el cual es un consejo independiente que tiene a su cargo la responsabilidad de desarrollar el proyecto del UK Biobank, que es uno de los bancos o biobancos más grandes del mundo. El propósito del UK Biobank es así, proporcionar un recurso para la investigación con el objetivo de mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y promoción de la salud en toda la sociedad para el beneficio público. Y cuando hablamos de la sociedad, no es solamente la sociedad en el Reino Unido, es la sociedad internacional. ¿Cuáles son algunos aprendizajes para Argentina? Imagino que van a decir, bueno, Argentina no puede ir, en pocos otros países no puede permitirse 76 millones de libros para establecer un recurso así. Estoy obviamente de acuerdo. Pero la lección es mucho más que establecer una infraestructura en que otros biobancos pueden aprovechar, es muy importante. El plano con UK Biobank ahora, por ejemplo, es de utilizar la infraestructura como crear un biocenter. Entonces pueden ayudar a otros biobancos a mantener sus muestras o otros datos en este centro que existe en Manchester. Utilizando la infraestructura que existe ya. Y finalmente, es posible que cuando estamos hablando del acceso, no debemos crear un montón de comités que deben o que quieren controlar a pequeños biobancos o biobancos en algunos lugares. Es posible crear, si quieren, un comité de acceso de que controlar el acceso y que puede permitir el acceso a varios biobancos. Porque, como dije al principio y durante toda mi presentación, lo más importante es la colaboración, si no, los biobancos no van a tener éxito. Gracias por su... Entonces presento al doctor Carlos María Romeo Casabona, que es abogado, doctor en Derecho, doctor en Medicina por la Universidad de Zaragoza. Tiene una amplia trayectoria en la investigación en el campo del derecho penal y las modernas tecnologías de la información y la comunicación, la biomedicina, la genética y la biotecnología. Buenos días a todas y a todos. Voy a ocuparme de los biobancos en Europa y en particular también como elemento de comparación, porque hacia el cabo hablar de los biobancos en Europa, es hablar del régimen jurídico que ha podido establecerse y al mismo tiempo de este proyecto de la Timbanks. Bueno, este proyecto de investigación es un proyecto básicamente jurídico, pero se ha contado con la colaboración y con, digamos, el apoyo y las informaciones que han aportado científicos, investigadores, incluidos aquí de Argentina. Es un proyecto de investigación que ha tenido dos años de duración con el apoyo y la financiación de la Comisión Europea dentro de un programa especial de colaboración entre Latinoamérica y la Unión Europea. ¿Cuáles serán los objetivos específicos de este programa Latinbanks? Pues estudiar las cuestiones políticas, éticas y sociales que plantean la utilización de muestras biológicas en la investigación biomédica y los biobancos. Tuvimos reuniones de trabajo en Bilbao, en México, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en Buenos Aires y en Hannover, en Alemania. Bien que, brevemente dicho, los resultados o conclusiones o propuestas serían los siguientes. Primero, vimos claramente, esto era algo que ya nos parecía que antes del inicio del proyecto y fue precisamente lo que nos movió a crear este grupo y a pedir la ayuda de la Comisión Europea, es que las diferencias que hay en Europa y en América Latina en relación con el marco jurídico. En América Latina no existen leyes específicas. También, claro, están aquellas normas que pudieran haber, aquellas legislaciones que pudieran haber en los distintos estados europeos y latinoamericanos relacionadas con los derechos de los pacientes. También han contribuido a permitir establecer un esqueleto de cómo completar esa carencia de legislación específica y de algún modo ver si realmente se podían estar garantizados sobre todo los derechos de los sujetos fuente. Y el clima de confianza, ha existido también en tu intervención, la confianza que tiene que haber en estas materias es importantísima, la confianza de los sujetos fuente, de los donantes, con los investigadores, con los biobancos, los investigadores a su vez con los biobancos de que estas muestras se han obtenido de forma cabal. Sabemos que hay tráfico de órganos, pero también está habiendo tráfico de muestras biológicas. Entonces, vemos que todos estos temas tienen que ser objeto de regulación y fue una de las conclusiones más importantes a las que llegamos en la timba. La doctora Viciñano está a cargo de la Dirección Científico-Técnica de la INCUCAE y va a ser referencia al estatus regulatorio de los biobancos en Argentina. En primer lugar, quiero agradecer a Fabiana y a toda la comisión por haber convocado a la INCUCAE para, de alguna manera, compartir qué es lo que hasta ahora existe como marco regulatorio en Argentina. Bueno, como ustedes saben, dentro del marco regulatorio nacional existe una ley que es la 24-193 con su modificatoria, la 26-066, que es la ley de trasplantes. En primer lugar, el artículo 1 de la ley establece una primera parte de competencia de todo lo que va a tratar y tiene que ver con la ablación de órganos y tejidos para su implementación, separa lo que son tejidos naturalmente renovables o separables, haciendo la salvedad de las células progenitoras hematopoyéticas. Una resolución del Ministerio de Salud a partir del 30 de mayo del 2007 amplía las competencias del INCUCAE ya no solo a la regulación de actividades con células progenitoras hematopoyéticas, sino con la utilización de células, ahora sí más amplio, de origen humano para su posterior implante en seres humanos. Y con, digamos, una resolución complementaria se genera la comisión de investigación clínica aplicada en seres humanos. Es así que tenemos una resolución que regula la actividad de los bancos de tejidos en nuestro país, que, digamos, tiene un anexo general y anexos específicos por cada tipo de tejido. Y yo creo que de esta ley deberían generarse las normativas que regulen las actividades de biobancos. Esta definición de biobanco es la que da la Ley de Investigación Biomédica Española que dice que es un establecimiento público-privado sin fines de lucro que concentra una colección de muestras biológicas con fines diagnósticos o de investigación y que tiene que estar organizado como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino. Pero fundamentalmente establece la gratuidad es decir, la ausencia de fines de lucro, el orden, las muestras que colecta y con qué criterio científico lo hace y que tenga un sistema de calidad implementado en cada biobanco. Pero va a generar seguramente algunos dilemas éticos que tengan que ver con los individuos de los cuales proceden las muestras, los que las utilicen, los investigadores y la sociedad en general. Y una cosa que se mencionó acá y que yo suscribo es que deberemos también generar protocolos o guías de buenas prácticas pero básicamente que favorezcan el reconocimiento y la confianza en la sociedad porque basados en la transparencia y en la honestidad en todos los procesos de los cuales vengan esas muestras es como un feedback positivo que retroalimenta digamos las fuentes para estos biobancos. Bueno, este es todo mi resumen normativo y todo lo que nos queda por hacer que es mucho más amplio. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos